Si vas a quererme, quédeme y si no, dame llanura y mi pecho hay un caballo Que necesita soltura para desafiar al mundo con toda su tremendura Quédeme o suéltame ya para continuar mi aventura Si vas a quererme, quédeme y si no, dame llanura y mi pecho hay un caballo Que necesita soltura para desafiar al mundo con toda su tremendura Quédeme o suéltame ya para continuar mi aventura Y desandar mis angustias, mis penas y mis locuras, escribir mi propia historia Sin miedo y sin ataduras, pero deja que te diga que lo que tengo por vida